Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El ciclista pacallense Kevin Rivera regresa a Costa Rica y nos cuenta su paso por Argentina. El pasado 30 de marzo, el ciclista pacallense Kevin Rivera viajó a Argentina para ser parte de los Juegos Panamericanos para representar a Costa Rica en la categoría Junior. Kevin, ya por el país, ¿cómo fue el paso por Argentina para Kevin? Una experiencia bastante bonita, donde estuve con los seleccionados, con Pablo Montoya, con Andrey, con todos, con los mejores de acá. Estuvimos allá compartiendo y dando lo mejor por el país. Una experiencia bonita, donde se aprende, donde se rosa con otros países y está uno con los brasileños, con nosotros y se hace amistades en el hotel. Todo bonito, la experiencia de acomplarse a la comida allá, el clima, todo, el cambio de horario. Todo muy bonito en realidad y nos fue muy bien, tuvimos un resultado favorable y muy feliz. Por lo que hicimos todos. El objetivo de Kevin Rivera, de viajar y de regresar con el mejor de los resultados, se logró. Efectivamente, este joven, con su apasionante deporte, se trajo a su casa la tercera medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Argentina 2016. Medalla de bronce, tercer lugar y cuarto puesto en el Team Relay, carrera de relevos por equipos. Hicimos una muy buena carrera y estamos contentos con el resultado. Un triunfo de esfuerzo, duro trabajo, horas de entrenamiento y dedicación fueron los mayores aliados de este joven y sin duda un resultado de orgullo para su familia que estuvo de principio a fin. Yo como papá me siento orgullosísimo, más que orgulloso de ser el papá de Kevin, saber que es un muchacho bueno, que es centrado en lo que está haciendo y que él tiene una visión en el futuro y esa visión yo sé que él la va a lograr porque él es un muchacho de mucho dominio de coraje. Kevin asegura que esta oportunidad le ayuda a crecer como ciclista. Sin duda alguna, el talento de Kevin pone por muy en alto y orgullo al pueblo de Pacayas que lo cubija. Ahora, ¿qué procede? Bueno, en estos momentos estamos buscando a ver si corremos afuera, ya que me salieron las oportunidades en Colombia y con otros equipos que quieren que corra ya para rozarme con Junior de otros países, a ver si de esto seguiría la Copa del Mundo o el Mundial. Entonces estamos en eso, fogeándonos, tratar de fogearnos más afuera, porque ya nos dimos cuenta que en el ciclismo de montaña tenemos nivel para pelear algo grande y entonces mi entrenador me está ayudando ahí y ahorita la carrera que sigue es ir a defender la MPM aquí en Costa Rica. Ya como lograr ver si logro ganar ya la última, la que sigue, para ya sentenciarla, que ya tenga 300 puntos y ya es muy difícil que alguien me la gane por los puntos que ya llevo, que llevo 300 puntos y ganaría. Entonces ya sentenciarla para ya terminar con esto. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!